hola y bienvenidos bienvenidos y gracias gracias por estar conmigo soy utis landerhome aquí en lander home immigration si usted está viendo eso usted es cliente de mi firma y gracias por estar conmigo el día de hoy eso es la primera vez que estamos haciendo eso es una llamada gratis por nuestros clientes y específicamente el tema de hoy es de casos de ajuste de estado en nuestro firma yo quiero y nosotros queremos que usted como nuestro cliente aproveche al máximo de su caso de su tiempo con nuestra firma y que logre éxito en cada sentido de la palabra en su vida así que gracias por estar aquí gracias por ser nuestro cliente también yo quiero mandarle un regalito para agradecerle por haber venido voy a regalarle nuestros gorros ok immigrants are awesome inmigrantes son impresionantes así que por favor dame su nombre para que para que podemos mandarle ese pequeño regalito hoy nuestro tema es el green card el ajuste de estado y quiero hoy explicar un poco la ley presentar y explicar un poco el proceso y los procedimientos de los tiempos de proceso con uscis y luego quiero abrirlo para contestar sus preguntas y antes de que vamos con la ley quiero también explicar discutir un poco el problema la dificultad la amenaza la pregunta si usted conoce cuál es el problema la administración de biden ha hecho algunos cambios hay más residencias hay más tarjetas verdes que han sido aprobado ahora en el 2022 que en cualquier de los años de la administración de trump pero en realidad la administración de biden completamente ha perdido de unir el congreso el congreso estadounidense no se ponen de acuerdo nunca de nada por lo tanto han fracasado aprobar a una reforma nueva algo útil para la ley de inmigración para inmigración para inmigrantes aquí en eeuu además hay sentimiento anti inmigrante que está en muchos lugares además el señor trump podría reganar la presidencia yo espero que no eso es el problema yo quiero cambiar la mente la corazón de otras personas allí afuera que no están escuchándome hoy como podemos cambiar la mente la corazón de personas que están en nuestra contra pues le voy a contar mi estrategia de cómo cambiar la mentalidad de ellos para mí la manera para cambiar sus mentes sus corazones es si nosotros y cada inmigrante que ellos contacten en su vida es una persona sea una persona exitosa eso es mi estrategia yo quiero motivar a cada uno de nosotros tener una meta que trabajamos diariamente hacia esa meta en nuestra vida personal y profesional no solo en nuestro caso de inmigración que deberíamos estar en una misión de ayudar cada inmigrante cada persona con la que contactamos para empoderarles para conocerles para contactarles para entender uno al otro y para lograr un nivel de más éxito en la vida porque si los inmigrantes tienen más éxito y si están más empoderados la gente van a mirar hacia ellos van a creer en lo bueno de lo que es inmigración otra vez por eso que yo escribí mi libro el inmigrante empoderado se lo voy a mandar si me mande el texto es por eso también que estamos haciendo estas llamadas y ahora quiero hablar un poco del proceso ok de que es un green card esas cosas y algunos hechos para comenzar usted sabía que el uscis ha aprobado 240 mil 378 aplicaciones del ajuste de estado ahora en este año en el 2022 y eso es aproximadamente al mismo nivel de antes de covid y está haciendo más rápido hay muchas demoras muchas demoras todavía pero hay progreso todavía los casos de ajuste de estado está tomando están tomando aproximadamente dos años antes de covid y antes de trump tomaban unos ocho meses no más y ahora son dos años de demoras ya pero hay progreso aquí en mi firma estamos pues dedicado a proveer un nivel de servicio alto a cada caso yo le doy un abogado un paralegal y un gerente de casos para trabajar juntos para darle a usted como mi cliente los mejores servicios de inmigración posible así que yo quiero extenderle la invitación es que si usted en algún momento cree o siente o piensa que no estamos logrando el nivel de servicio que queremos que decimos a todo el mundo que representa mi firma pues quiero que nos avise de eso y la primera persona para comenzar con eso es nuestro gerente de casos ok y actualmente el gerente de casos de casos para el ajuste de estado casos del ajuste de estado se llama raúl así que qué es un green card el green card es la residencia permanente legal ok es una tarjeta da el derecho de trabajar cualquier trabajo le da el derecho de viajar salir de los eeuu volver a su país ok mejor no salir por más que seis meses para mantener la residencia pero viene con más libertad que es un green card es como un paso hacia la libertad para vivir donde quiera para trabajar donde quiera para viajar a donde quiera así que cómo puedo ganar ese tipo de green card ese tipo de beneficio pues en nuestra oficina básicamente uno puede ganar uno puede ganar un green card en uno de cinco maneras diferentes uno es una petición familiar esposo o hijos que están pidiéndole padres también a veces que le haya pedido dos son la visión ok la visión si uno gana el aviso y espere tres años puede ganar un green card aplicar para un green card tres es asilo si uno ganó su proceso de asilo y luego hay que esperar un año puede aplicar también para un green card la vaga para personas que han sido víctimas de crimen de violencia doméstica pueden solicitar una aplicación para su green card y la cancelación de remover en corte de inmigración es la aplicación más complicada de todos pero existe también como manera de para ganar un green card ok la manera en nuestra oficina la la el método más común de ganar un green card en nuestra oficina es a través de familia para ser elegible para ajustar el estado legal a través por ejemplo de un esposo ciudadano estadounidense con un esposo ciudadano estadounidense hay tres requisitos legales hay que haber sido inspeccionado admitido para un lado entrado bien a eeuu de forma legal por eso por el río por el desierto hay otro proceso que existe con perdones porque hay que pedir perdón por eso el primer requisito es hay que haber entrado bien el segundo requisito es que hay que demostrar que está en una relación de buena fe con su esposo su esposa así que no funciona si no es una relación real pueden mandarle a procesos de deportación si es una mentira la relación y tenemos que comprobarlo y tres hay que demostrar que es admisible que significa eso la admisibilidad básicamente si tiene crímenes si tiene crímenes si tiene crímenes si ha usado drogas si ha cometido un fraude o mandado información falso a inmigración si ha declarado que era ciudadano de los estados unidos fraudulentamente ya si ha ayudado a otra persona ingresar ilegalmente a eeuu hay más también hay muchas preguntas y podemos examinar eso y si es cliente nuestro y si estamos en ese proceso ya lo hemos hecho pero es por eso para poder calificar bajo la ley con esos tres requisitos legales y si uno no es elegible para ajustar su estado a veces hay otros procesos a través del consulado americano en su país a veces con un perdón o a veces hay otras opciones así que eso básicamente es todo eso básicamente es todo todo el proceso comenzamos mandamos el paquete puede recibir un permiso de trabajo durante el proceso que normalmente viene en unos 5 a 7 meses luego también pueden aplicar para un permiso de viaje durante el proceso luego la entrevista y luego el green card y mi equipo está aquí para apoyarle durante 100% del proceso así que eso es toda mi presentación y si está viendo eso por favor mándame un email o un aviso de su nombre y de que está viendo eso y puedo darle el regalito que mencioné antes soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano gracias, bye bye